Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y os traigo noticias de Conqueros Blade y es antes de empezar esta sesión 4, vamos a tener una bonificación del 50% de experiencia extra tanto unidades como héroes, etc. Aunque bueno, ahora vamos a leer todo con detalle y a ver cómo se desarrolla esta semana o esta última semana antes de empezar esta temporada 4, ¿no? Vamos al lío, la bonificación del 50% de experiencia comienza hoy Aquí nos dicen que como nos estamos preparando para el lanzamiento de sesión 4 estamos implementando un periodo de bonificación para que todos los jugadores que duran hasta el día de lanzamiento Comienza hoy a las 9, esto es el 14 de julio, que yo lo voy a subir esto unos días más tarde así que bueno, igualmente hasta el 21, que ahora lo vamos a leer, que pone que el día 14 de julio de las 9 de la mañana y durará hasta las 9 horas del servidor del martes 21 de julio Así que justo en el mantenimiento que nos van a traer para la sesión 4 vamos a tener este 50% Dice que todas las batallas iniciadas por emparejamiento darán a los señores de la guerra y a sus leales unidades una bonificación de experiencia del 50% Normalmente nos lo traen con bronce y parece que aquí el bronce no va a estar tampoco simplemente va a ser para héroe y unidades que eso está muy bien además que casi todo el mundo yo creo que busca el 50% de experiencia en las unidades para que suban un poquito más rápido de lo normal y bueno, aquí ponen también si han estado buscando una excusa para mejorarse a sí mismos y a sus tropas ya tienen una Así que chicos, muchas veces os digo que os reservéis las cartas de experiencia que os reservéis los días premium que os reservéis cualquier bonificación de experiencia extra para un evento que da el 50% de experiencia extra y este es uno de ellos Así que chicos, como dicen aquí si buscabais una excusa para mejorar vuestras tropas este es el momento si tenéis tiempo, darle caña el fin de semana cuando podáis y meteros todas las cartas de experiencia de unidad que podáis o las partidas que vayáis a jugar ese día y también pues obviamente si tenéis días premium y lo tenéis reservado algún día, algún 7 días premium que he regalado yo por ejemplo y lo tenéis guardado o lo que sea pues es el momento de utilizarlo para subir las unidades que tengáis que hacer focus subirlas al máximo porque este es el momento y con esto se sube muy, muy rápido las unidades Sin más chicos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximas noticias de Conqueror Blade que seguramente ya sea para el inicio de esta temporada 4 un saludo chicos un like para que siga trayendo noticias de Conqueror Blade y nos vemos en futuros vídeos adiós adiós